Sí, sí, Aileen. Ajá. Bom día. Bom día. Aileen, mirando con... ¿Está yo llamando hoy para el asunto de agua cuando está llenando Roy? ¿Tú sí me quieres llamar? ¿Es Roy mientras aquí está llen? Ah. Ok. ¿Está suerte de Roy si está de hoy? ¿Agua le llenando el asunto de Roy para atrás? Sí. ¿Pasó? ¿Es que lo es mi di un Roy de lado y un Roy para atrás? ¿Un para atrás está llen? Ah, ok. ¿Qué ves, señora? ¿Dos Roy? Sí. ¿Uni de lado y un para atrás de acá? Sí. ¿Agua le llenando el asunto de Roy? ¿Aileen, ¿sá quién está comiendo el asunto de Roy, no? No, no. ¿Qué ves, señor? ¿Es un para atrás de Roy de parte de atrás de la señora? ¿Tú sí me llenando? ¿Y en blanco, ¿no? 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 A tú, ¿No? 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 De lado, de lado, nunca se metan los niños, pero para atrás, ¿no? Entonces, asunto de Ruy, asunto de Ruy con agua cero, si, ¿no? No se va con la instancia. El Ruy está afortunado que no puedo pasar a su lado, ¿en qué chupar de Ruy? Si, el mismo, la que viene y me chupar de mi Ruy, está bueno. Ahora, no se va a hacer. No se le llama a... Se le corre, le dice, La gana pasa si la andi que tiene señora Ruy chupar tu cote, señora Ruy. Ahora, gracias a mi, correcto, sí, gracias, sí. Ahora, tenemos que morro y si está malo, se morro y está que está mucho bócto.